Consultores de belleza, la perfumería Natura no para de traernos lanzamientos y hoy venimos con uno de los favoritos masculinos que es homen. Seguimos por la misma línea de ser hombre es más que ser macho y aquí hay un dato interesante sobre homen corallo. La palabra corallo Natura la dividió en dos, cor que significa corazón y hallo que significa acción. Esa acción que hace que el coraje salga a seducir, a estar dispuesto a ser vulnerable y a no temer a la intimidad. La inspiración de homen corallo fue traer una nota metálica, es decir, aromas similares al hierro, a las monedas, a las cadenas que contrastada con las maderas cálidas de la copa iba y el cumarú hacen una mezcla única. Obviamente no podía faltar la presencia de las especies frías como la pimienta rosa y la nuez moscada. ¿Qué hace a homen corallo diferente a los eau de parfum de homen? Su empaque, más joven y moderno, ya que la botella no trae tapa, trae un aplicador para uso inmediato y práctico que hace que el perfume sea más de acción como su nombre lo indica. Como lo mencioné, homen corallo es un amaderado intenso, con una duración máxima de hasta 10 horas y para ocasiones especiales. Dirigida a hombres que buscan el coraje para actuar con el corazón, para seducir y ser seducidos. Yo soy Andy Quiroga, perfumier para Natura México y esta fue la reseña de homen corallo. No habla de él, habla a través de él. Metálico y si se dan cuenta, la botella tiene el vidrio, la parte de vidrio está pesada. Y un tip, cuando ustedes vean, sientan la botella pesada de un perfume, quiere decir que es un perfume mucho más elegante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!